A raíz de las muertes ocurridas recientemente por el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas, se ha abierto una investigación de profundidad, así lo informó la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud, que indicó que además que ha realizado varios allanamientos en los que ha arrestado varias personas en distintas localidades de Bonao, Santo Domingo Este y el Distrito Nacional, además de que ha procedido con el cierre de varios negocios. Por otro lado, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos de Consumidor inició desde este miércoles y hasta el 10 de abril un operativo de inspección que abarca las comercios de Gran Santo Domingo, Santiago, San Pedro de Macorís y San Cristóbal, donde se investigan negocios dedicados a la venta y falsificación de bebidas alcohólicas adulteradas. Mondays es la bebida que supuestamente habría consumido los fallecidos, así reveró los familiares y es el trago que tiene un costo de entre 100 y 200 pesos. Era promocionado por plataformas digitales y redes sociales e incluso por artistas urbanos. Néstor de los Santos, alias Memo, uno de los que decidió emprender con la venta de la bebida, narró cómo era el proceso para adquirir los Mondays. Aseguró que nunca conoció a sus suplidores. Yo empecé con 50, el pedido me lo dejaron en Piedra Blanca, porque como no me conocían ni nada, yo tuve que subir a buscarlo allá, a Piedra Blanca, a las 50 tardes. Yo lo compré un miércoles y lo empecé a vender el jueves y el mismo jueves se terminó. Manifestó su pesar por la muerte de tres personas en el sector de Gombe que habría comprado esta bebida. Mire, le voy a decir la verdad. Yo he estado aquí. Y yo aquí. Bueno, como se habla ahí, me ha pasado muchísimas cosas para mí. Datos oficiales actualizados en junio pasado indican que 334 personas se intoxicaron con esta bebida. Murían un 215 entre abril y junio del 2020. César Marchena, Informativos de Lentillas.